A Chihuahua Hog Dog CPM, riffando en todo San Andreas, en Los Santos, y toda la ciudad de alrededor You know what, Leily, there's been a lot of rubbing, a lot of stealing, and a lot of punching my wife in the face Don't do that I'm just stressed, I'm very stressed ... La música, la música, la música... Nunca para En el islo CPM Y ya sentía Cayeron los hijos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!